¡Suscríbete al canal! Agradecerle a toda la gente que en estos 65 años que cumple el club, hizo posible, ya sea dirigentes, jugadores, hay un miembro de la primera comisión que fundaron el club, que se vino de Villa María para estar también presente y debe ser uno de los pocos que queda con nosotros. A todos ellos que hicieron posible que estemos acá festejando. También a las instituciones que nos están acompañando como el Club El Seibo, el Club San Isidro, la Liga Regional de Fútbol, la Universidad Tecnológica Nacional, la Municipalidad de San Francisco, y la Asociación de Bochas, perdón si me olvido de alguno, pero creo que están todos por ahí. También a la gente de la Comisión Organizadora que estuvieron trabajando este tiempo para llevar a cabo esta fiesta. Bueno, en nombre de Sandra, Jorge, Hugo, que no está presente porque está con el tema de Bochas. También agradecerle a mis compañeros de la Comisión Directiva Actual que desde hace 3 años que todos los lunes, aunque juega como hoy, haga frío, haga calor, estamos siempre reunidos, trabajando para el club. A la gente, a los chicos del pádel y del hockey sobre césped, que son dos deportes que incorporamos este año. Gracias también a ellos por haber confiado en nuestro club y hacer posible que despacito vayamos incorporando otras disciplinas. También, bueno, a la gente de la UTN, lo vuelvo a repetir porque gracias a ellos que nos ceden muy gentilmente las instalaciones de su predio deportivo para que los más de 200 chicos que hoy juegan en el club puedan practicar ahí porque nosotros lamentablemente nos estamos quedando sin espacio físico. Pero bueno, está en carpeta seguir creciendo. Felicito a los pioneros que 20 y pico años atrás compraron este predio que a lo mejor parecía una locura decir para qué y hoy nos está quedando chicos. También agradecerles a ellos que, bueno, vieron que el club crecía y le hacía falta un predio deportivo porque 20 y pico años atrás cuando Antártida hacía fútbol, jugábamos en una cancha prestada y hoy tenemos un magnífico predio. También un agradecimiento muy especial a la gente de Belgrano y Córdoba que este año hemos firmado un convenio siendo el primer club del interior y de toda Argentina en firmar una clase de convenio de este tipo que no solamente le posibilita a nuestros jugadores y a los jugadores, los chicos de la ciudad, estar más cerca de un club de primera división sino que también nos ayuda a nosotros como dirigentes y como profesores y directores técnicos a seguir creciendo y aprendiendo de esto. Otro agradecimiento muy especial a la Municipalidad de San Francisco que, bueno, acá está presente Ignacio, Belina, Luis, Roberto que no solamente desde ahora, sino siempre nos estuvieron acompañando, ayudándonos en todos los emprendimientos que estamos llevando a cabo y no solamente desde ahora, sino desde hace bastante tiempo y esperamos que nos sigan acompañando desde sus funciones. Gracias, Gerardo también, que bueno, ahí no pudo venir. Y bueno, dos agradecimientos más nomás y los dejo ahí, veo la mesa de los ex jugadores del glorioso Antártida de los 90. Muchas gracias a todos también, muchas gracias por venir. Son parte de la familia de Antártida y bueno, ojalá volvamos a vivir esos gloriosos años de los 90 en que nos mareábamos de dar vueltas olímpicas. Y solamente dos agradecimientos más y los dejo comer el postre. Primero a mi papá por haberme hecho hincha de Antártida de Argentina y él nunca jugó el fútbol en Antártida ni en ningún lado, pero sus hermanos y primos fueron fundadores de este club que está mi tío también ahí presente. Así que a él, gracias por hacerme hincha del club y llevar adentro de esta forma a Antártida. Y el otro agradecimiento es a mi familia, bueno, a mis viejos, mi hermano, mis sobrinos, mis suegros y especialmente a mis señoras, María Eugenia y a mis hijos, Valentino y Tiago porque bueno, uno estando en un club pierde horas de su familia para trabajar en esto que tanto me gusta y están siempre tanto en las buenas como en las malas. Así que bueno, muchas gracias y gracias nuevamente por estar acá y bueno, no sé si vale la pena, si cantamos el feliz cumpleaños o quieren que terminemos esto. Muchas gracias por venir. En 1984, exactamente en el mes de noviembre, cuando San Francisco era una incipiente ciudad con visión de futuro, un grupo de hombres llevó a cabo la conformación del club, quizá, que más adelante pasaría a llamarse Club Antártida Argentina como lo conocemos. Palabras más, palabras menos, un club que fue creciendo institucionalmente hasta llegar a lo que es ahora, con este hermoso salón, con unas lindas canchas, proyectos de canchas de hockey como veíamos también. Así que bueno, lo importante de todo esto, vamos a buscar en el machete en el segundo y dice así, artículo número uno, declarar de interés municipal los 65 años de la creación de la Asociación Civil Club Antártida Argentina fuerte el aplauso entonces, a ver, y la denominación de Hugo Juan Canelo a la cancha de bochas así que también para la gente de la cancha de bochas, fuerte el aplauso. Vamos a llamar primero, antes que nada, a la gente de la Municipalidad de San Francisco bien, y además le hacen entrega de la declaratoria, no es así, bueno bien, fuerte el aplauso que muestra en la plaqueta y dice, la Municipalidad de San Francisco saluda al Club Antártida Argentina a celebrar sus 65 años de vida institucional y reconoce toda su diligencia en la valiosa labor social comunitaria realizada. Está firmada también por el Intendente Municipal Martín Charzola, Presidente, bueno, en noviembre de 2013 fuerte el aplauso entonces para la gente de la Municipalidad de San Francisco. Traemos el saludo afectuoso y solidario del señor Intendente Municipal que justamente era su voluntad poder acompañarnos, pero esta noche se presentaron varios acontecimientos y por eso tuvimos que dividirnos un poco para poder estar presente. En su nombre deseamos el mayor de los éxitos a este Club Antártida Argentina y yo especialmente porque trabajé durante 30 años en la Escuela Primera Junta que pertenece precisamente a este barrio y tengo los mejores recuerdos de este Club que siempre ha prestado su apoyo y con un lugar muy importante en la ciudad de San Francisco. Por eso sabemos que siempre tiene la mente dispuesta para pensar, para trabajar, para toda la comunidad y siempre una mano tendida para compartir. Por eso deseamos que este Club crezca como hacen los árboles, firmemente afianzado y afincado en la tierra pero con la rama mirando hacia arriba, que significa mirando, buscando siempre la inspiración divina para la superación permanente. Muchas gracias y que el éxito siga acompañando todos y cada uno de sus días. ¡Gracias!